Pero ven... Pues vamos a seguirle pasando las asuscridas, sí, pero a lo loco, a lo tonto, sí, ven, como rompiendo mojarras y permejados, así. Tenemos que hacer algo. Es solo cuestión de tiempo que alguien más descubra esto. Pues díselo, a él le interesa que el zoco esté seguro. El zoco. No me ha recibido. ¿Qué es el zoco? Zoco troco. ¿Y los guardias? Ya lo ha intentado. No mueven un pedo si él no se lo ordena. ¿Y qué vas a ver? Acudir a Bulldog. Verde que... Verde que... No tiene por qué. Le he escrito una carta explicándole el problema. Así puede leerla y tomar su decisión. Hay que seguirlo, este man. Y hacerle al hurto. ¿Sí, te salgo? Este juego nos enseña cosas malas. Esa man dice que le botó la vasija y pude haberla matado. Podría haberme matado. O sea, si se para, me acuerdo que el man... Es como que se da cuenta que lo van a robar. Ahí está. Se está tocando el trasero. Cualquiera se pone adelante, ¿sí o qué? Sí, pues... Y mira, mira. Ahí se le hace al hurto. ¡Le robé! ¡Le robé! ¡Le robé! Best fucking day ever. Y así es como nacen los delincuentes. ¡De los asesinos! Vamos a buscar una torre. Una torre. Hay que sincronizarnos. ¡Bah! 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 ¡Estandarte sarraceno recogido! ¿Y ahora dónde están las torres? Una que no haya sentido. ¡Aquí! ¡Aquí! Esta, esta. Iremos a la torre para sincronizar nuestra posición. Corre, corre. Te cogen. Nadie me coge. Ve, ve, ve. ¿Sí ves? ¡Fuere ladrón! Ahí está. ¡Matar a un ladrón! ¿Te atreves a robar delante de mí? ¡Va a costarte la vida! Pero no le cuesta la vida. O sea... La vida era barata en ese entonces. ¿Qué de esfuerzo hacían? Solo evitar a los... Cruzados y ya. Solo drogándose. ¡Sala Halem! ¡Sala Halem! ¡Sala Halem! ¡Quiero droga! ¡No! Esa es la torre de miércoles que me tocó hace rato que me caí. Esa parte nos saltamos para... Para que vean como sube. Y sincroniza. Y la sincroniza. Ve que tonto. No le maten secretos. No deberías estar aquí. ¡Cállese señor! Usted no es mi jefe, no es mi padre, no es nada para mí. Ya me tiene harto. Allá... ¡Allá Acmár! ¡Allá Acmár! ¡Allá Acmár! Esa es la grandeza de Allah ¿Qué había que hacer? Aquí toca ir donde el man o donde el almohadín Objetivos Objetivos, ya está, eso ¡Guardia! 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 ¡Ah! 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 ¡Bici, man! Es parkurista también Parchicista ¡Ah! 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 Así se sacan las ratas de la casa, a palo. Vamos a la caza de los asesinos. Me pica la nariz, loco. La casa de los asesinos. ¿De aquí qué? Ya creo que es el todo de aquí. Me alegro de verte, sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. Mentales. Si hubieras oído lo que decía, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Oye, vos estás parecido a ese monote. Cállate, mira, mira. ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Almohadín no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar el asesino. A Almohadín. Confía en que haya registrado la zona para entender mejor a tu amigo. Sí. Y esto es lo que he averiguado. El asesino. El asesino. El asesino. El asesino. Están agritando sin placer. Están agritando sin placer. No. Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. Miren la resolución HD. Mira, mira. Han concertado un encuentro en el foco de Al Salad para discutir una vez. ¿Qué es el foco? Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Estas son las partes aburridas. Blah, 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 blah político. Ya cuando te pasas, mira. Mira, una pluma. Una pluma para sorregar. Mira, mira. Mira, joven. La voluntad de Al Mualim. De Al Mualim. Y estén aquí hasta que estés preparados. No. ¡Dame droga! No. 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 Mira, mira, mira. No. 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 Vean los problemas mentales. De mi amigo. Al Mualim. De mi amigo el árabe. No, soy árabe. Soy israelita. Es diferente, loco. Debes aprender. ¿Dónde están tus bombas? A ver, vamos a encontrar tus bombas. No las guardo en este lugar. A ver, canta tu canción. Sale mal, sal mal. No. Me voy a meter en problemas con los verdaderos israelitas. Ádate a tu país, loco. Eso fue un comentario antisemítico, loco. No, los amamos, verdad. Sí, lo siento. Yo sí, yo sí fuera de los asesinos. Hola, Aymar. ¡Pum! ¡Jajaja! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo a su tienda a trepar! ¡Jajaja! Hola, vengo a florear. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, qué tonto! ¡¿Qué alas cojas?! ¡Puede ser estúpido, pero también es tonto! ¿Qué hace? Yo si encuentro mejores artículos en la tienda de mi casa ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé jugar No lo entiendes No lo entiendes Señor, no me va a cortar nada usted, nada Nada Si entiende lo que es nada, lo que es es nada ¡Nada! ¡Nada! Que bueno es gráfico, vea, mira, mira ¡Mira esa calidad gráfica, mira! ¡A las maneras! Por alguna extraña razón, es igual que el Call of Duty Se ven mejor los viejos Deben ser los FPS Aquí funciona, desde aquí puedo seguir Los números no cambian nada Tus hombres han fallado Y por tanto yo le he fallado a mi cliente Necesitamos más tiempo Esa es la excusa que pondría un vago incompetente ¿Tú lo eres? Estoy robándole, señor Pues a mí sí me escuchas Ya le he robado Ahora, Tim Ahora le he robado ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Sí, pana, ¿qué piensas hacer? Necesitamos esas armas ahora Las armas No veo otra solución Las armas Los hombres trabajan noche y día, pero... Las armas Tu cliente exige mucho Y ese destino... Estoy a la puta peligrosa Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas Hago todo lo que... Ya, mátale ya, viejos Eso no basta Entonces tal vez pides demasiado Demasiado ¿Qué? Le encaró Sin mí, aún seguirías encantando serpientes en la calle El encantador de serpientes Era el programa éxito en esas tierras Antes de que haya el encantador de perros y Discovery Channel ¡Le escupió! ¿Te atreves a faltar? ¡Le escupió! ¡Qué asco! No quería ofenderte O entonces deberías haberte callado ¡No! ¡No! ¿Para? ¡Ja, ja! No he hecho más que empezar Recién está empezando Lo está apuñalando Mejor dicho Lo está cortando ¿Dónde está cerrado en esto? No, no había comido ¿Te levantas ante mis hombres? ¿Y? ¿Y atreves a insultarme? Tiene hombres ¡No! ¡No! ¡Chuzaron como a perros! ¿Y el agua se vuelve roja? No De repente Míreme Sí Se tiñe No crece Debería crecer así Así Algo de salgo Pensadlo bien Antes de decirme Que algo no puede hacerse No le pensaron bien Ya, dejen matar Pues ya Es hora de clavarle la daga Mira esa daga Mira esa daga Señor ¿Tienes la de veneno? No, pues no hay aquí Sus acciones me parecen molestas Es que es su destino Descansa en paz Se pone a hablar Es como el de los super campeones Está cortado Está cortado Parece que quien paga ahora Eres tú, amigo Y tiene tiempo de hablar Ya no te beneficiarás del sufrimiento Se paró el tiempo Así que Es que es el destino tratante de muerte Hasta eso los soldados Vienen a atacarlo Las flechas ¿Qué piensas lo crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo ¿Es que acaso te crees diferente? Única y diferente Y lo soy Porque yo sirvo a una causa más noble Porque soy única y diferente Como mis hermanos Como mis hermanos Harley Quinn ¿Crees que actúo solo? Brindisfield y esas tías ¿Ven más en el tablero? No tardarás en conocer a los otros Qué romántico No les va a gustar nada Lo que has hecho Nada Mejor Estoy impaciente por acabar con sus vidas Cuánto orgullo Esto te destruirá Se mueve la cámara Se mueve la cámara Se mueve la cámara Ya, ya, ya Se durmió Pinta eso Es sangre Danme sangre Es lo que busco Alerta Alerta Ya se nos está acabando el tiempo Tenemos que continuar en otro video Ahorita Eso Sí, eso, ¿no? Eso, básicamente Así se mataba en esas épocas El poder de Allah y toda la madre Y de la barba Y Salah Halim Salah Halim Salah Halim para ti La cancioncita Salim al-Sawar